Bienvenidos desde la cima, desde aquí, precisamente desde la gran cima para ustedes. Unir, sumar, multiplicar. Qué fácil nos resulta dividir, disputar y no pocas veces complicarnos nuestra existencia y complicar la de nuestros semejantes. Y esto es evidente en todos los ambientes, en todas las instituciones donde haya un ser humano. Atizamos con mucha frecuencia y con mucha fuerza las divisiones y los conflictos. Nos cuesta ponernos de acuerdo. No debería ser tan fácil ponernos de acuerdo. No digo que pensemos de la misma manera, que veamos las cosas de manera similar. Todos nos acercamos a la realidad desde diversos ángulos. Tenemos una visión de la realidad. Pero no quiere decir que la visión mía sea la única, la absoluta. Qué fácil es en todos los ambientes, repito, en todas las instituciones, encontrarnos con posturas, posiciones que cortan y que a la vez dividen. No pocas veces el lenguaje que utilizamos genera serios y profundos conflictos. Incluso entre quienes nos llamamos personas de fe. ¿Acaso los creyentes no se dividen, no se pelean? ¿Creyendo en un solo Dios, cada uno se hace uno a su medida y cree que su propio Dios es la medida del absoluto y único Dios? ¿Cuántas veces nos hemos arropado bajo el nombre de un Dios hecho a nuestra medida? Según nuestra verdad, según nuestras formas, según nuestras normas. Y hay de aquel que no encaje en mi criterio, en mi forma y medida de Dios. Nos atrevemos a decir, ese ya está descartado, ya está afuera. Qué fácil es dividirnos. Y lo que dividimos, ¿cómo cuesta unirlo después? Recuerdenlo, lo que hoy dividimos cuesta mucho unirlo después. La humanidad está dividida y luego, donde haya un ser humano, lamentablemente, muchas veces, llega también la división. Repito, no tenemos que pensar todos de la misma manera, pero podemos ponernos de acuerdo. Porque si es humano, recuerda, es tu hermano. Ojalá terminásemos hoy el día acercándonos para ponernos de acuerdo y no dividiéndonos para separarnos y aislarnos. Porque si es humano, es tu hermano.